Lisa se quiere casar con Nelson, todo comenzaría con una Lisa ya mayor dando su discurso de graduación mientras se buceaba a Nelson, con el que terminaría hablando y viendo las estrellas fugaces. Irían a la casa de Nelson el cual vivía en el campanario el cual por casualidad también es su lugar de trabajo, Barta parecería para preguntarle a Lisa si aún estaba buscando novio o novia o algo, este se va usando la capa de Harry Patcher. ¿Qué? En la casa de Nelson la invita a salir, en la cita el ex le ofrece a que vuelvan y que sea la directora de su empresa, aceptaría y dejaría a Nelson solo. Muy bien. Se encontraría cuatro meses en una boda en donde serían los padrinos y dama de honor, Nelson huye porque no podría estar con ella, pero esta lo sigue y los termina besando. Lo curioso es que Milhouse ahora sería el campanero. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué!